Hoy por hoy la información que tenemos de acuerdo a lo que nos da el Ministerio de Medio Ambiente es algo cálido que se experimenta prácticamente en esta temporada de año a nivel nacional. Siempre recomendando a la población que vive en zonas de alto riesgo, que puedan protegerse del frío, en especial a los adultos mayores y a los niños menores de 5 años, esto para poder prevenir enfermedades respiratorias. De igual manera, a las personas que tienen sus viviendas de techo, de lámina o de otro tipo de material, siempre hacemos las mismas recomendaciones de deben de asegurar sus viviendas y en caso de no poder contar con los medios para poderlo hacer, pues informar de inmediato a alguna institución que les pueda prestar el auxilio en caso de una emergencia que se pueda presentar.